Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo y nueva serie para el canal de Isengard Si os acordáis, la anterior serie que era la de... la de... joder no me sale ahora mismo La de España en la Guerra Fría se canceló por culpa de que iba fatal, o sea, de que justamente el 24 de marzo era, sí Se fue, o sea, no podías avanzar de ninguna manera y me llevo bastante rabia al final Porque así me está encantando, pero bueno, ¿qué le puedo hacer, no? Así que ahora empezamos esta nueva serie, en un principio quería haber hecho con el Führer Rage Pero estuve pensando y dije, coño, ya he traído el Fallot y ha gustado Y o sea, todo este tema de que hay en algunos puntos cambio de mapa, ¿no? Que es mapa mundial y demás, sino que es un cambio de mapa y he decidido pues traeroslo de esta manera Para que veáis de paso un poco el mod y... para ver un poquillo las cositas Vale, al principio quiero ir un poquillo así para ir gestionándomelo todo esto Vale Ah, no, así Vale Ah, ya, por ello La Guerra del Anillo A ver qué tal sale Vamos a irnos por lo oscuro Lo ideal, vamos Antes de inventar... antes de quemar el bosque Tenemos que quemarlo Antes de invitar a Gandalf... bueno Cuando invitemos a Gandalf tenemos que hacer el bosque, o sea, voy a intentar hacerlo lo más histórico posible Ahí, ven Gandalf Ven para acá Y... eventos paranormales en la comarca The First Hobbit Empire Es que eso me... me... me da risa, o sea Hay tantas cosas que es... que sigue Lord Valin es death y empieza la batalla por Moria Vale Vale Hmm... adicción Ahí, vamos a darle Al principio va rápido Un momento... Que sí, que ha venido y nos ha... y le hemos dicho Oye, únete con nosotros a Sauron Y él... no Y estamos como... bueno Le metemos arriba en la torre O... o decimos que tiene razón Y vamos contra Sauron nosotros Nada, pues... le aprisionamos Como debe ser Ahí como... ahí Ahí... Gandalf aprisionado Y ahora vamos a hacer... lo del bosque de Fangor Dice... no lo podías haber venido conmigo Gandalf Pero has elegido la senda del dolor Y se sube... Y se sube... Que bueno... Vale, pues... ahora tenemos esto bastante bien Vamos a hacer... Vale Vamos a darle por acá Pues... vamos a darle entonces al... al teórico Army experience... sí Por cierto, lo que estamos haciendo es... está bien, ¿no? Es... Isengar Infantry Division Sí, este es el correcto Vale Va bastante bien El rey de Rohan ahí es declarado con enfermedades Eh... ¿Qué ha hecho de los End? Dar coraje a los End para que busquen venganza Ahí... eh... vamos... es que... vamos a ir... haciendo esto para que aumente... Vale... Pues... Pues... Vamos a darle a... a las armaduras Y esto... Vale, está en Rivendor La compañía del anillo Eh... sí, venga Vale... Ahora... Voy a hacer esto para que... Cuando tengamos el esto... Ahí, pum... tiramos Es que va bastante rápido al principio... Vale... Ahí... Ahí... Ahí estamos... Primero este... Y luego ya... Declaramos... Esengar Ese total... Mirad como vamos ya... Con 50 ahí... Con 50 ahí... Con 50 ahí... Ooooooo... 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 Azmar quiere su independencia... Oh dios... Ooooooo... Ooooooo... Es por ver... Hostia... Que puede venir el rey brujo... Como venga me río... Tandult... Bah pues... Que viene Azmar... Señores... Viene Azmar... Que bueno... Vamos a hacer esto... Y Mori ahí está... Genial... Ooooo... Se van a unir al Balrog... Eso me gusta... O sea... Va a haber un este de oscuros... Increíble entonces... Mori a elige al Balrog... Como su líder... Pues... Vamos a hacer esto... Vale... Ehm... Vale... A ver... Poquillo a poco... Mmm... Vale... Vamos a declarar con Sauron... No sé si es que... Si se ha unido a la facción... Ahí están armadas con ballestas... En plan... En lugar de fusiles... Pues ballestas... Construcción... Vale... Vamos a seguir haciendo esto... Para ganar más recursos... El eje de los orcos... Vamos a coger los vados de Lysen... Es que... Vamos a necesitar muchos... El príncipe Doe es... Muere... Mandamos la World March... Vale... Ehm... Por supuesto... Este de sobrar... Por supuesto... Este de sobrar... Este de sobrar... Uno con el bosque... No hay nada de... En plan... Los set marcha a la guerra... O algo por el estilo... ¿No? Lo digo porque... A ver si van a venir a por mi... Vale... Nos hemos hecho el controlador directo... De ello... Vamos a cazar el anillo... Mierda, hemos fallado... Unido con Sauron... Vale... Ya decía yo... 200... No... Esto es 1939... Todavía no... Eh... Vamos a hacerme autorizada... Unidas con Sauron... Todavía no... Betrayed vs Sauron... Todavía no... Todavía no... Eh... Vamos a ir acá... A ganar claims... A ganar claims... Ahí estamos... Delay... Vale... Sigamos... Esto entonces... Ahí vemos... A Mordor... Vale... Vale... Va... Va bastante bien... Vale... O sea... Reclamaríamos... Durlan y demás... O sea... Eh... Venga... Si... 38... Vale... Vale... Vamos a pillar... Primeramente... Eso... Vale... Vamos a tener tantos ahí... Que... Vale... No... No... Vale... Vale... Es para... Haradwai... Start with Mordor... Real o Harad... Real o Harad... A ver... Los Haradwai... Estos... Que es... Boca de Sauron... Pero estos... Como que se han... Como que se han revelado... Jolín hermano... Vale... O sea... Guerra civil... De los Haradrin... Jolín... Jolín... Interesante eso... Vale... Aquí... Vamos a darle... A... Despair Support... Mmm... Ahí... Vale... Tenemos... Las tribus... Las tribus de Dunland... Vamos a pedir que se... Subyugen... Aragorn... Es coronado... Rey de... Así... Así por las buenas... O sea... Joder... Que rápido va todo... ¿No? O sea... La han coronado ahí... Sin más... Sí... O sea... Más o menos el histórico... Pero... Jolín... Que rápido... Si todavía... Ni inicia la guerra... Contra... Contra la roja... Y ya es coronado... Vale... Le ha exiliado... Vale... Grim ha vuelto... Que nos da soporte al fascismo en... Aquí, ¿no? Vale... A ver si se subyugan... Más que nada... Porque... Eh... Mismamente esto... Vale... Reino de Gondor... A lo mejor ahí... Lo termino todo... Rapidísimo... Os imagináis... Sería muy gracioso... A ver... 68... 69... Si... 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 Bien... Eh... Pues... Más orcos... Esto... Más... Aquí... Aquí... Pacto oscuro... Al final... Le hicieron su propia facción, ¿no? Si... Un nuevo señor oscuro... Eh... Economía de guerra... Vale... Ah... Si... Ahí... Perfecto... Más orcos... Hay que pillar a los más fuertes... Vale... Y... Ahí... Ya... Directar... Noclearte no lo oye... Pero en el juego aquí... ¿Se puede? ¿En serio? O... Si... Lo he mirado antes y... Ah... Bueno... No... Si... 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 Veamos... A ver... Quienes tenemos aquí... Joder... Pensé que el Earth... Sería un Field Marshal... Techo... Mira... Lo voy a promover... Pero porque es que sé que... Es... Genial este hombre... Dos... Vale... Reino de Ahmar... Unirse con Sauron... Vale... Vuelve el refrujo en el norte... Va... Esto va a ser la leche entonces... Madre mía... Se puede liar parda... Voy a pausar aquí para... Pillar más... ¿Propear? Eee Mmm... ¿Y esto? Ah! Hult número 3 más... Vale... Se han unido a nosotros... Camul y Camul también está bien, sí. Los vasallos, este es Alianza directamente. Y hay Bondor, que garantiza a Rude ahora. Nada, esto es un poquito mejor. Vale. Ahí, entonces. ¿Qué puedo hacer más? Así que pueda. Pues aquí. Listo. Entonces Rohan está ahí cheto. Vale, ahí ambos. Listo. Los fuego de la industria. Excavar por recursos. Vamos a hacer lo de anisionar. Vale. A los que ya tenemos entonces. Voy a coger aquí. Es que. Mers. Entonces sería. ¿Y Archer qué es? Espera un momento. Es que no sé qué es realmente lo que me da rabia. Va pues. No sé. Algún así. Support de arqueros. Así que supongo que los arqueros sean artillería. Así que voy a hacerlo así. Ahí. Arqueros. Y en general. Y en general. No. Vale. Ahí vamos bastante bien. A ver. Lo sent. Industria monitor. A ver. Pero una cosa. Es que yo lo que quiero saber es que. Vale. Yo espero que no. Vale. Espero que no. Que no me ocurra nada. Mientras lo hago. A ver No Así no Tiene que ser Algo tal que Así Y esto es Vale Escavatos Vale Pues Según esto Pierdo Venga Vamos a darle más Todavía manpower Vale Pues A ver Estamos en 39 Así que voy a darle Nuevas espadas Excavar por recursos De hecho Incluso estoy pensando A ir primero A por A por Gondor Ya que Si vamos a por Gondor Te voy a dar parte Aquí está Reclamar el norte La vez que prefiero reclamar Gondor Además teniendo la seguridad De Mordor Ahí Es Mucho mejor En ese sentido Por otro punto Aquí Vamos a ir Para acá Y vamos preparando Y vamos preparando entonces Las unidades Para ir a por Gondor Primero Ya que Ir A por Ir a por Rojan Primero No No me convence Ah De una alianza La iniciativa De Rimendel Y Mordor Declara la guerra A Erebor Vale Lo de la iniciativa De Rimendel Me ha dejado Un poco What Que cosas Que no a Erebor Y Gondor Por supuesto Ahí entramos A ver Que vaya La hemos puesta Paso lento A ver Perfecto Perfecto Eh Vemos este Que va a tenerlo Pero Pero ya Como que no Vale Vamos a hacer este Vale Ahí ya lo tenemos Más o menos Controlado Mordor Está perdiendo Ahí por Ciri Tungol No me lo creo Que lol Esto tengo que asegurarme También una cosa Vale Que Rojas Nos ha metido Perfecto Y por cierto Como va Ahí Un poco El lío Mordor Ha perdido Muchísimos Hombres Buah Venga Fiesta Venga Vamos A ver Que pasa Ya subimos A velocidad Nosotros Estamos Ahí Avanzando Vale Si Ahí El reino De Erebor Está Cayendo Nada Le voy a poner Ahí Avanzar Rápido Pero a la vez Suave Para que Un poco Ya empiecen A avanzar Al reino De Dale El reino De Dale Se une A La alianza De Bondor Igualmente Lo voy a ir Dejando por aquí Espero que os Este gustando La serie Y nos vemos En el próximo video Deos world Do Dez Gracias por ver el video.